Bienvenido al Hotel Los Monteros, donde nos damos cita aquí para celebrar una vez más, un año más, siempre en el mismo sitio, aquí en el Salón Real de Los Monteros, pues la gala de los niños autista, esta asociación que ya hace unos años que se creó, estuvieron ahí en el plató, hablando con nosotros, y ellos siempre amenizan esta felada tan agradable, y lo hace el dúo Arenal, un año más. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien, bienvenidos a la fiesta también a vosotros. Bueno, estamos encantados de teneros otra vez más, de veros aquí, porque la verdad es que con amigos está todavía más a gusto. Bueno, contadme un poquito, porque me tenéis abandonada, ni venía el plató, niña, yo primero os voy a regañar, porque es que de verdad, en la feria lo intenté, lo llamé, que tú sabes que te llamé, y te dije, pues mira, de ente y tal, me dice, ¿sabe la feria dónde va hasta la agostita? Pero bueno, como todavía tenemos todo el verano por delante, que acaba de empezar, pues ya me diréis. ¿Tú cómo estás? Cuéntame. Bueno, pues bastante bien, la verdad es que con un ánimo tremendo para poder hacer esta gala, ya hemos hecho dos o tres galas más benéficas este año, y bueno, esta es una de las galas también muy bonita, aunque la hacemos, llevamos ya tres o cuatro años haciéndola, y esperemos que, bueno, que sean muchísimos más años, y de esa manera, pues aportar ese granito de arena, que siempre lo hacemos con el cariño y, bueno, y la ilusión de estar cantando en los altos escenarios. Sí, bueno, pues contaros un poquito también qué vais a tener previsto que tenéis ya en la agenda, para todo el verano, o sea, para que no nos perdamos nada y nos informéis de vuestro recorrido, aparte de vuestro trabajo, que sois unos grandes profesionales, que me digáis un poquito esa agenda, cómo la tenéis. La agenda es repleta, gracias a Dios. Bueno, en ese aspecto somos dos afortunados, que la gente se fija en nosotros y nos llama para los eventos, ¿no? Aparte de galas benéficas, que todavía queda alguna por ahí por hacer, pues muchas fiestas privadas, bodas, verbenas, que empiezan ya, en Santa Marta estaremos, si Dios quiere, también, y nada, y así seguiremos hasta prácticamente el fin de año. Para nosotros el verano termina con la Feria de San Pedro, ¿eh?, al final de octubre casi. Y luego, bueno, ni menos algunas cositas también que ha seguido. Sí, sí, ya tenemos en noviembre, tenemos ya cosas cogidas para diciembre también, y bueno, y el fin de año, que habitualmente lo estamos haciendo. Así que yo creo que, bueno, estamos contentos, un año más, que ya son 17 los que llevamos juntos ya, que ya, que no son muchos años, llevamos más horas juntos los dos que con nuestras mujeres. Yo aparte de lo bien que cantáis y de vuestra música, lo simpático que soy y lo que atrae esto al público, ¿no?, porque también hay que poner una notita de humor, no solamente cantar, y eso pues lo hace por los artistas como sois vosotros. A ver, contadme un poquito con qué temas nos vais a deletar esta noche. Bueno, depende, aquí la fiesta habitualmente empezamos con unos pasos dobles, porque hay gente más tranquila, después ya empezamos con una rumbita, una salsa, después un poquito de marcha, un poquito de todo. Después hay unos compañeros que también son sevillanos, que también hacen su rumbita y su sevillana, y vamos compaginando hasta las 4 de la mañana, que es la hora del cierre de esta noche. Y la verdad es que lo que el público va demandando, es decir, que lo que va demandando es lo que tenemos un repertorio amplio como para que la gente se lo pasen bien. O sea, que no hay, por ejemplo, que unas determinadas canciones nos han puesto límite, ¿no?, podéis... No, 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 nos dejan absoluta carta de libertad para que hagamos y deshagamos en la fiesta. Confían en nosotros, cosas que agradecemos, ¿no? Claro, nos echaremos un baile también por ahí, si no, habrá mucha gente, a ver si tenemos sitio para echarle un baile. Bueno, ¿qué os parece cómo va la asociación desde vuestro punto de vista? Muy bien, hombre, interiormente no conozco el funcionamiento, cómo les ha ido el año. Desde la última vez, el año pasado hablaban maravillas de cómo estaba funcionando. Este año todavía no he tenido ocasión de hablar cercanamente con ellos durante las fiestas, lo haré, pero aparentemente sí y la gente ya ve que responde a la llamada de las fiestas, ¿no? Falta sitio, falta... Bueno, la verdad es que estuvieron allí en el plató de M95 y me dijeron que el resultado... Sí, que son de las galas que realmente ya lo tienen vendido antes de poner a la venta. Ellos no ponen, hacen cartel y ni siquiera lo han puesto porque no es necesario. Así que es una gala de casi de un año a otro y ya la gente tiene las entradas ya compradas. Y esto ya no cabe más, así que está a tope, va a estar a tope, va a estar lleno. Y la verdad es que va a ser lindísimo, lindísimo cuando te suba el lado del escenario y ver tantísima gente por ahí abajo bailando y pasándoselo bien. Y bueno, esperemos que todo se desarrolle como nosotros esperamos. Bueno, pues deseo lo mejor para este verano y todos los veranos y todo el año. Enhorabuena. Y haremos una visita. Prometemos, sí, sí, que vamos a hacer una visita. Que lo han hecho aquí, en la delante de la cámara, ¿eh? Y siempre sacamos el disco antiguo que tenemos, ponemos la música. Es verdad, ese siempre se nos acompaña, ¿eh? Cuando venimos nosotros lo sacamos. Es verdad. Para los niños de Zú, ¿no? Como decís por ahí. Iremos a hacer una visita por allí, ¿eh? Y con mucho gusto además, ¿no? Bueno, para nosotros aquella es, además de vuestra casa, nuestra casa también. Sí, sí que lo es. Pues muchas gracias por concedernos estas palabras. Y vamos a hacer todo oído cuando empecéis vuestra actuación, ¿eh? Y la grabaremos también para todos nuestros telespectadores, los que nos hayan podido asistir a la gala, pues lo podrán ver también. Muchas gracias a los dos. Enhorabuena. A vosotros. A vosotros. A vosotros.